Miguel Ángel, ¿quiere que él no se permite que Margarita no se negociar? ¿Qué tengo que hacer para que no vuelva que Miriam se está burlando de mí? ¿Entonces de que Victoria se va a interesar de que Miguel Ángel es un poco hombre? Hoy bien Miguel Ángel, no voy a permitir que se haga más autoridad. Y si haga eso por Margarita, se va a fundir en la cárcel por el resto de su vida. Ah, quiere tener en un cajón de lunes a vienes y sus últimas semanas 8 de la noche por Tedder Dorman.